La rueda de prensa tiene que ver con los acuerdos que particularmente como Consejo Democrático Magisterial Poblano a nivel estatal en su pleno del día de ayer sábado decidimos manifestarnos en el sentido de que para nosotros no celebramos el encuentro de dos mundos o el descubrimiento de América, sino más bien consideramos que este hecho fue una invasión caracterizada por la muerte de los indígenas que habitaban en 1492 nuestro territorio mexicano, nuestra patria. Tan es así que fueron cientos de indígenas asesinados por la invasión española sin piedad donde lo único que se pretendía era saquear las riquezas de nuestro territorio de tal manera que sostenemos que no fue un encuentro, puesto que no fue nada así agradable para nuestras culturas indígenas. Más bien, si comparamos al día de hoy, sigue siendo nuestra patria víctima de la explotación por las naciones desarrolladas, por el imperialismo, que ha desarrollado todo un proyecto para poder llevarse la riqueza de nuestro país y tenemos que decir que leyendo la realidad hoy las reformas estructurales que van desde la reforma energética que permite la explotación de los recursos naturales, pues sea oro o plata, hoy el gas, hoy el petróleo y todos los minerales, las maderas incluso, y hasta la misma agua que Estados Unidos hace unos años se estaba peleando pues que se le pagara en ese sentido pues nos pronunciamos en que este día es un día de resistencia más de la cultura indígena y enaltecemos la lucha histórica de los pueblos originarios de nuestro país a 522 años de la llegada invasora de los españoles no vemos mejoría, al contrario, por parte de la clase política y los gobernantes la entrega de los recursos y de las condiciones de trabajo y de vida de nuestros compañeros trabajadores en este país.